Hemos tenido la presentación del informe de calidad de vida del programa Tuluá, como vamos, para el año 2022-2023. En este informe presentamos los indicadores objetivos, es decir, indicadores que no corresponden a la percepción ciudadana, sino que son indicadores exactos sobre diferentes temas que inciden en nuestra calidad de vida, la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tuluá. ¿Qué indicadores presentamos? Presentamos indicadores de salud, de educación, de empleo, entorno económico, de pobreza, de seguridad. Esta herramienta y esta información es muy importante que sea consultada por la ciudadanía, por el gobierno local, para que se enteren cómo va su ciudad, pero por supuesto también para que esta información sea tenida en cuenta y se sepa cuáles son esas problemáticas más importantes, más sentidas, más priorizadas en este caso por el programa, por el informe, por los indicadores, por lo que nos ha esbozado la información que generamos en este espacio, para que el próximo tomador de decisiones, es decir, el gobierno entrante, tenga en cuenta esta información y pueda redireccionar sus políticas públicas, sus acciones específicas, sus programas, etc., sus proyectos, enfocado a mejorar la calidad de vida, pero teniendo en cuenta esta información, que es una información transversal, es una hoja de ruta, es un insumo que se tiene, por supuesto, para esa toma de decisiones. Además, durante la presentación se resaltó una tendencia demográfica donde la disminución en la tasa de natalidad se hace más evidente. La tasa de nacidos vivos en el municipio ha bajado desde los últimos años, especialmente los últimos dos o tres años, y esto no solamente se ha visto aquí en el municipio de Tuluá, sino como lo decían también mis compañeros de panel, es una tendencia de diferentes ciudades de Colombia, como Cali, como Yungo, como Buenaventura, donde cada vez nacen menos personas. Este fenómeno, que no es exclusivo de Tuluá, está relacionado con múltiples factores socioeconómicos y culturales. En este contexto, es relevante explorar cómo se encuentra la Villa de Céspedes con respecto a otras ciudades. La población de Buenaventura aún es muy joven en comparación con la de Tuluá. Buenaventura tiene una población, sin duda, entre los 18 y los 25 años, más joven proporcionalmente que las personas de Tuluá, es decir, la población de Tuluá es un poco más envejecida en referencia a Buenaventura. El descenso en la matrícula en la educación secundaria es un problema común que tenemos con Tuluá. Por ejemplo, también en educación, la diferencia o la brecha que existe entre la educación pública y privada media a través de las pruebas de saber de los estudiantes, donde los estudiantes que salen de colegios privados obtienen resultados muy superiores a aquellos estudiantes que salen de instituciones educativas oficiales. Eso mismo nos está pasando en Cali y es algo estructural. Y un dato que indudablemente nos preocupa y nos alarma a todos es el tema de seguridad, sobre todo los omicidos. En el caso de Tuluá, pues una tasa de 46, en el caso de Junta, una tasa de 54. En ambos casos, nuestras tasas casi que duplican la tasa del agregado nacional, que es de cerca de 26 omicidos por cada similaridad. De alguna manera tenemos unos retos muy importantes. Esta nueva realidad demográfica plantea desafíos importantes para la ciudad en términos de planificación urbana, servicios de salud, educación y seguridad social. Sabemos y la valoramos como una herramienta maravillosa a través de la cual todos los actores ciudadanos públicos y privados acceden a un modelo de información que les permita a los públicos formular, redireccionar y fortalecer políticas públicas que atiendan a aquellas cifras que están planteadas. Por ejemplo, identificamos que Tuluá requiere de un modelo de fortalecimiento fuerte del sector educativo. Las pruebas SABER nos mostraron que seguimos estando por debajo de algunos otros municipios la población estudiantil está reduciéndose, lo cual significa también que hay que mirar si hay algunas causales de deserción escolar. Y sobre todo los asuntos que tienen que ver con indicadores socioeconómicos nos muestran que es necesario que el municipio adopte políticas públicas que fortalezcan su capacidad de intervención en las necesidades básicas insatisfechas de la población.